Que realmente estamos en otra dimensión, porque ahora soy un fantasma. Ya nadie me ubica, soy yo, Julito Guzmán, el moradito, rendidor. Ahí estamos. Bueno, pero para comenzar, Philip, disculpa, esto es una burla. Una burla contra lo que ha pasado. Veo globitos, veo velitas, veo rosas. ¿Me estás tomando el pelo? No te estoy tomando el pelo. Hasta veo un chaufa, un chaufa que hemos comprado acá. Qué mal, te me caes. No tiene pollo el chaufa. ¿A ti te gusta el chaufa o el pollo? Van a estar picando los camarógrafos. ¿Te gusta el chancho y el pollo? No, no, no solamente el pollo. Ah, ya. Pero esto es una burla. ¿Tú crees que yo soy el payaso de Carlos Álvarez? ¿Me estás tomando el pelo? No, 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 ¿por qué estás tomando el pelo? Por favor. No soy Brunito Pinasco ni Eddie Monster, soy Julito Guzmán. Julito, ¿a ti te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Larga? ¿Gruesa? Bueno, justamente me dijo la señorita Liriana, su chaufa, me pidió su enrollado primavera, que le encanta. Y yo te voy a contar cómo fueron las cosas. Estamos ahí en Miraflores, en la calle Cacharán, digo Ocharán. Ya. Ocharán 301, 69, o 301, no sé qué estaba pensando. Y estábamos nosotros comiendo, estábamos comiendo su chifa, estábamos en plena chifada y en eso comenzó... Perdón, ¿se estaban comiendo? No, 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 estábamos comiendo. ¿Qué estabas comiendo? Ella mordía, la enrolló primavera y yo estaba con el chaufa. Ya, ok. Entonces sentimos un olor, un olor, un humito, y yo dije, están preparados anticuchos, dije yo. Ya. Entonces entramos al cuarto y vimos que el televisor se está incendiando. Y yo dije, oh, 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 entonces yo dije, voy a buscar un extintor. Dijo, yo, cuando ya está todo quemado, me avisas. Entonces yo salgo a buscar el extintor. No estaba mi seguridad, mi seguridad no estaba. ¿Pero cómo no lo viste? Bueno, no estaba la seguridad. Mira, ahí está. ¿Y esta? ¿Qué es eso? Perdón, si a ti te gusta grande y gruesa. No, perdón. Oye, es... Negra. No, perdón. ¿Te gusta o no? No, es esto enema. ¿Qué pasa esto? ¿No viste esto? No, no, no había, no había. ¿No la viste? No había, no había. No había. No había. Entonces dije, ¿qué pasó? Ahí está la cama, está desnidida. Ya, ya. No hubo chifada. ¿Qué habías pintado en la pared? Bueno, ¿cómo? O te habían agarrado contra la pared. ¿Cómo no lo habías? No, no, no. Están los globitos ahí juntos. Están los globos. Un incendio que no revientan los globos. Los globos al menos son buenos. Ya, ok. ¿Y los corazoncitos? ¿Dónde está ahí? Ya. Pero yo, nada con la infidelidad. Nosotros estamos totalmente en contra de los misógenos. Estamos en contra de los xenófobos. Ya. De los homofóbicos también. Ya, ok. Agarrate esa. Y también contra... Disculpe, esto tampoco... No me vayas a echar. Perdón. Perdón. ¿Lo viste o no lo viste? Bueno, sí, el rojito. Lo que pasa es que ella llamó a los bomberos. Y yo dije, pero si llamamos a los bomberos, ¿para qué va? No quiere quitarle protagonismo a los bomberos. Además, ¿qué hace un morado entre tantos rojos? Tiro un talán. Escúchame, Julita. ¿Qué talán? Cuidado con lo que hablas. Perdón. Me han dicho que ella nunca entró al... No, ¿cómo que no? Que había... Bueno, ella no entró, pero yo sí entré, pues. No, no, no. No, no, no. A mí me han dicho que ella nunca estuvo ahí. ¿Cómo que nunca estuvo ahí? ¿Estaba ahí? No, que estaba el negro Canorte. No. ¿Qué estás hablando? Que el depa era de otra persona y que ahí no... ¿Estás insinuando que estaba el negro pirata, el que tiene pájaro en el hombro? Sí, Santrich. Estás hablando tantos días. Perdón. Otro negro. Que estaba el negro tristeza. ¿El negro tristeza? ¿Cuál es ese? Y que arrastra un penón. Oh, por Dios. Y el otro día, hablando de eso, no me gusta... Mira lo que está hablando del señor Philly Butter. ¿Qué no te gusta? Que me parece que es Philly Quacker, porque me estás cayendo muy pesado. Philly Quacker, me caes pesado. Entonces, esta es la historia de un gay que estaba jugando a las escondidas con el negro... ¿Un gay? Un gay. ¿Cuálquiera gay? ¿Cuálquier gay? Jugando, y no es una broma homofórica. Entonces, estábamos jugando con el negro pirata. Entonces, vamos a jugar a las escondidas. Entonces, muy bien. Y él le dijo, si te encuentro, te rompo el totó. Él le dijo, si no me encuentro, estoy detrás de la cortina. O sea, todo son bromas, pero nada más. Pero de ahí a la homofobia... Oye, ¿y cómo queda la cortina? La cortina quedó chamuscada. Pero esa es culpa... Pero yo no soy bien fiel, Philly. No tengo nada que ver. Además, mi señor no lo sabe. Es más conversado. Y punto. Y nada más. Y algo que pasa. Estoy en contra del blindaje. No voten por los blindadores. Pero agradezco que me han blindado... Mis candidatos al Congreso me han blindado muy bien. Sigo como presidente del partido. Ahí está. Oye, pero este era un rito satánico. No, no, no. Bueno, sí. Mira. Además, hubo un tremendo incendio. Pero cuéntame una cosa. Es que soy puro fuego. Escúchame, Fogoso. Soy puro fuego. Tú no sabes. Pero mira, hasta el water... El water quedó negro, hermano. Imagínate eso. ¿Y por qué tenés una silla al costado del water y un globo? Ah, esa pose no la conoces. No. Claro, porque tienes la silla al otro lado. No, no, no. Claro, y con la tapa del water. No, es que yo en el water hago otras cosas, pero no... Oye, todo negro, hermano. Todo negro, sí, sí, sí. Y en el cuarto no hicieron nada. No, bueno, estábamos comiendo. Como te dije, estábamos comiendo el chaufa, tranquilos. Y bueno, pasó el olor... ¿Y tú qué estabas mordiendo? ¿La almohada? No, estaba comiendo mi chaufa, que está acá, esta chaufa, y encima de menudo un sol. Y nada más. Y lo demás es un invento de ustedes, de los periodistas. Justo, faltando una semana para las elecciones, me sacan este video que tiene más de dos años. Ha sido Mora. Me han tirado el centro que Mora ha sido el que ha tirado el dedo. Bueno, yo no sé quién me está entrevistando, Philly Butter o Daniel Mora. Yo no sé, ¿por qué me atacas tanto? A propósito, Daniel Mora ha dicho que se va, ya renuncia, pero no está por escrito su renuncia a estas elecciones. Pero me han dicho que va con todo. Y ya el cierre de campaña, Daniel Mora, ¿te enteraste? Ya. El cierre de campaña ha contratado al Gran Combo. El Gran Combo. Sí, claro. Es un fanático del Gran Combo. Oye, escúchame, ¿y tú eres ajeno? ¿Cómo corrías, hermano? Forrest Gump es un niño de pecho. Y la gente gritaba, Forrest, corre, Forrest, corre, corre, ahí está. Ahí está. Estoy saliendo, dando instrucciones al portero. Y ahí está. Ahí está. Forrest, corre, corre, corre. Pero supuestamente, mira. Ahí viene Philly Butter. Pero, ¿qué tenías? ¿Qué te agarras en la mano? Porque corras con la mano. El celular, el aparato, el aparato. Ya, pero estaba Arañita afuera, porque seguridad estaba Arañita, ¿no? No, no estaba esa cosa. No estaba la seguridad. Entonces fui a buscarlos a dos, tres kilómetros. Oye, Arañita, y la seguridad, porque tú eras mantenido, ¿no es cierto? ¿Perdón? Mantenido. No, simplemente, gano menos que mi mujer y yo simplemente colaboro. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas tú? Bueno, yo trabajo en lo mismo que trabaja Marvito. Es lo mismo. ¿Ves de papel higiénico? Así. Justo Marvito, yo le dije, Marc, ¿por qué no trabajas? Me dijo, porque tengo un problema en la vista. ¿Qué tienes? No me veo trabajando. Ya, escúchame. A ver, a ver, oye, mantenido, mantenido. No me he mantenido, por favor. Pero tú estás orgulloso de ser mantenido. Pero me estás ofendiendo, yo no soy mantenido. ¿Qué? Entonces, ¿es súper mantenido? Más o menos. Bueno, tú paras con Faritode, con Cristian Suárez, con esa gente, es un club. Y quiero agradecer al profe Gareca, porque me acabo de convocar a la selección, porque corro rápido, tengo buen físico y soy un jugadorazo. Oye, escúchame. Lo máximo. Te mantiene todo. ¿Quién pagó el depa? ¿Tu esposa? Bueno, sí, una parte. ¿Y con la...? El chafa también la pagó ella. ¿Y la quemada? ¿Y la quemada? También. Bueno, por eso le pedí disculpas. Es un tema que corresponde a mi señora. No te metas con mi señora, por favor. No, pero... Mira, que me paro y me voy como Úrsula y te dejo ahí sentado. Me voy como Úrsula, me voy... Úrsula, Úrsula, ven. Y yo me voy corriendo. Escúchame. Oye, ¿cómo que te paras? Me paro y me voy. ¿A ti no se te para? No, no, ¿cómo que no? No. ¿Cómo que no te paro? Por favor. ¿Cómo que no se te para? No, Julio, déjate joder. ¿De qué estás hablando? ¿Qué te sonando? No, mira, ¿el fuego que hice? ¿El fuego que hice? Yo soy de los que queman, ¿eh? Escúchame, escúchame. Yo cometo incendios. Escúchame, escúchame. Y cuéntame una cosa. ¿Cuánto duró? Bueno, ella me dijo que si el mundo se acabara en 10 minutos, ¿qué harías? Yo le dije, te haría el amor salvajemente. Y me dijo, ¿y qué harías en los otros minutos, 9 minutos restantes? Y bueno, fue una cosa rápida, porque hay gente que es precoz. Hay gente que es precoz. Por ejemplo, el otro día un tipo se va y le dice, doctor, sufro de eyaculación precoz, ¿sí? Sufro de eyaculación precoz. El doctor dijo, coño. Y él, ¡ah! Fue rápido. Ya, y cuéntame una cosa. Y tu mujer ahora, bacán. ¿Y la chica? La chica, Liliana. Liliana está en el Cusco. En el ombligo del mundo. En el Cusco está ella, está guapa, sí me gusta. Sí. Porque le caí a sus piernas. Correcto, ya. ¿Y el chico? El chico. Ah, Invicto, está jugando fútbol. No le ganan ni un partido de fútbol, Invicto. Ya, ya, ya. ¿Y tú crees que esto te afecte para el domingo o no? Bueno, yo no sé, pero realmente me molesta mucho de que haya pasado esto, faltando solamente tantos pocos días para las elecciones congresales. Y me parece muy mal, de muy mal gusto que me hayan hecho esto, destruirme, han jalado la alfombra y quieren tumbarse el partido morado. Muy mal. Bueno, pero no importa, no soy reconocido. Ya, pero a ver, cuando tú has pedido consejo. Así es. ¿Qué te dijo Alberto Belaón? ¿De qué tenías que hacer? Alberto me dijo, ajusta y vamos para adelante. ¡Ajusta! O sea, perdón, un momento. ¿Pero qué ajustas? Hacer un ajuste, un ajuste de cuentas con los malos periodistas. No el asterisco. Que están atacando. No, por favor, no es otra cosa. El asterisco es otra cosa. No confundamos las cosas, por favor. Ya. Un ajuste de cuentas. ¿Y Gino Costa qué cosa te dijo? Bueno, Gino Costa, bueno, obviamente me dijo que tranquilo, que él iba a sacar cala por mí y que no sé qué y todo tranquilo. Así que confío que Gino... Y Gerard Mora lo quería agarrar patadas al guachimán. Bueno, sí, ese es otro tema que no queremos tocar por temas que... Todos sabemos. Pero los... ¿Hay infieles acá en el estudio o no? ¿Hay infieles o no? Todos son fieles. Del 100%, del 100% de hombres que hacen el amor, el 10% se foma un cigarro, el otro 10% se da un duchazo y el otro 80% se regresa a su casa y se va con su mujer. Eso es lo que pasa. Hay una regidora, hay una regidora de Icasma, ha dicho, tiene derecho a trampear. Ahí está. Le gusta, pues. Ya está. Claro, no sé si ella será tramposa, no lo sé, pero hay cosas como esas. Ahí está ella. Ya, esta es la regidora. El peinado la de Icasma. De hecho, no sé, no sé. Y cuéntame una cosa, y si tu representación parlamentaria morada llegase al Congreso, ¿haría una ley de la trampa, una ley del incendio, una ley del corazón? Estamos viendo, están en nuestros planes, por ejemplo, el tema de cómo graduar y regular la infidelidad. Porque depende si lo hace el hombre o la mujer. Cuando el hombre está, le cuento a un amigo, le dice, ¿sabe cosa? Ayer vi a mi gran amor con un hombre. Y no le dijiste nada, ¿no? Porque estaba con mi esposa. Ah, ya, ok. Ese es el problema de la infidelidad. Eso es lo que está pasando en nuestro país. El otro día le dice, un tipo le dice a su mujer, le dice, oye, mi amor, oye, ¿qué está pasando? O sea, ya no es lo mismo de antes. O sea, y la infidelidad de uno le saca la vuelta al otro y le dice, está pésimo. Entonces, nosotros tenemos que, un amigo le dice al otro, oye, te cuento que en tu casa, o sea, a ti te gusta hacer el amor entre tres, me encanta. Anda a tu casa, voy a empezarlo sin ti. Está muy mal, está muy mal. Ya, escúchame una cosa. Un consejo para los jóvenes. Si ella te dice que ya no hay magia en la relación, seguramente está haciendo magia con otra parita, ¿no? Está andando por el Harry Potter. Oye, pero ¿y por qué no has dado la cara? He dado la cara. ¿Por qué has huido de la prensa? Estoy acá, estoy acá, en Filetbatters. Pero, pero... Combaters. Pero, y entonces tú dices que ya elegiste todo. Ya elegí todo, ahí nomás quedó la cosa. Me hizo muy mal, no me gustó esta última entrevista, me dijeron hasta cobarde, tantas cosas. Hago algo que respeto de ti. No me has hecho cobarde, estoy muy molesto. Y eres una loca. ¿Perdón? Profunda. No, 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 es una loca, loca conjetura la tuya. Ya. Una loca conjetura. Me voy como Úrsula, me voy. Ya. No hagas que me vaya, por favor. Ya, escúchame. No me mujeres. No me mujeres, escúchame. Vamos a ir a una pausa, porque tú eres especialista en sacadere vuelta. ¿Vamos a una causa, dijiste? No, causa no. Ah, causa, una pausa. Vamos a una pausa. ¿Volvemos? Y vamos a evaluar a un pata que se le quemó el yate. ¿El yate? El yate. ¿Por el motor, atrás? No lo sé, hermano. Era un yate como el motor, atrás. O la popa. Vámonos a la pausa. ¿Cómo va tu aparato? ¿Cómo? Tu aparato. ¿Va bien? ¿Va bien? Si quieres lo chequeas. Ah. Digo, perdón. Si eres mecánico, si eres mecánico, pues, no sé, puede ser. ¿Y tienes uno o dos? Uno. Un, de un chip. Bueno, el aparato de Julito se lo voy buscando, está en Compupala, la tecnología te alcanza. Compala. ¿No? Puede ser un tremendo aparato. A dos cuadras del óvalo de Miraflores, ahí encuentra Julito Guzmán, con todas las facilidades de ingresos y salidas, como le encanta a él más el ingreso que la salida, ahí está Compupala con la tecnología se alcanza. Pausa y regresamos con un incendio en un yate. Que vengan los bomberos, que me está mirando, que vengan los bomberos, esto es un incendio, que vengan los bomberos.